Este era un día de visitas, un domingo. Ponerse a la entrada, es el día de visitas donde van llegando los padres. Los padres pueden ver a los chicos recién al tercer mes de la caminata de los chicos. Tienen la primera visita. Este es el frente de las pacetas donde se hacen los actos, ¿no? Esta es otra cosa lo que tiene las pacetas también, que le acerca a los chicos con inquietud, que a lo mejor tienen los chicos, y que no les explotan los talentos. Entonces, aprenden guitarra, o algunos ya saben guitarra, entonces están en el coro de la iglesia, ¿no? Este es un día de visita. Este es un amigo de la vida que me puso también en el camino del Señor. Es Eduardo. Él cumplió su tercer mes de visita de caminata en el mes de septiembre y estaba toda la familia visitándolo. Bueno, este es el final, lo que sería la caminata. Él es Julián, cumplió su año en la paceta y estaba dando las palabras de despedida, ¿no? Terminaba, como les dije, su año de caminata. Ahí está toda la gente que viajamos en septiembre. Estamos con parte de los chicos. Vuelvo para atrás un poquito. Fuimos a visitarnos, bueno, ahí está Iván. Está Jonathan. Está Luis. Y está Lucas. Y parte de la comisión directiva. Bueno, esto sí ya es en Brasil. Cuando fuimos ahora hace... La semana atrás, más o menos dos semanas. Esta es la Facenda Madre, ¿eh? En Brasil. La verdad es un lugar maravilloso. Vuelve acá allá pasando. Ese es un río que cruza, que no la adoptaron ni una pileta. Estos son diferentes caminos que llevan a las casas, donde los chicos hacen su caminata. Esa es la capilla de la Facenda Madre. Acá está todo voluntario. Bueno, ahí estoy yo también cortando pan para... Bueno, acá me voy a detener. Este es Nelson Giovanni, el muchacho que te les comentaba, de 17 años, que pasaba en la bicicleta y vio a estos chicos que estaban en la droga, ¿no? Es él, el de camisa blanca y anteojos. Él es Nelson, entonces Giovanni, uno de los fundadores de la Facenda. Bueno, ese fue el encuentro, más o menos, un panorama que podemos topar de los casi 3.000 jóvenes que se dieron cita en Brasil para los 30 años de la Facenda. Acá está, bueno, el padre César, que estuvo en las canteras, en la Facenda de Córdoba. Era el sacerdote. Él es un chico, el de Remera Celente. Él es de Paraná, de Entre Ríos. De Crespo, es un voluntario. Es una persona que no tiene problemas con drogas, con adicciones. Y está sirviendo actualmente como voluntario en Cerveña, Italia. Y está en la Facenda de Cerveña. Bueno, aquí estamos con otro de los fundadores, que es Frey Hans. Ahí están los ojos, ¿no? Él es Frey Hans. Él se abren en el año 1980 como sacerdote. Y en el 81, 82, lo manda a Brasil. Y ahí empieza esta extraordinaria obra con Nelson de abrazar a los jóvenes con problemas de adicciones. Él es uno de los fundadores, Frey Hans. Él es alemán y hace muchísimo tiempo que está viviendo y dedicándose de lleno a la obra desde Brasil, ¿no? Frey Hans, entonces, la persona está en el medio de camisa anaranjada cuadrada. Pueden ver lo que era Facenda Madre, el paisaje que es Guadalatingueta, ¿no? Esto que ven acá, las carpas blancas, y los tablones eran los comedores donde, imagínense, a los galas, casi 3.000 jóvenes donde se almorzaba, se desayunaba. Eso era un Guadalatingueta, la Facenda Madre. Por acá están mis compañeras, mis hermanas de la vida, también, Gerina y Edi. Bueno, los días que nos pudimos encontrar. Ahí en el fondo se ve el logo de lo que era la Facenda que es la bicicleta esa, ¿no? Porque Nelson, cuando iba al lugar donde trabajaba, pasaba en su bicicleta. Entonces, él se detenía en la bicicleta a conversar con los chicos, y los chicos le pedían la bicicleta para ir a llevar droga a los diferentes barrios donde les pedían para vender la droga, ¿no? Por acá estamos con los chicos también, con Ioncito, que ya llegamos a su noveno mes, igual atrás, y Manuel también, que bueno que lo tenemos por acá. Acá está Freddy Han nuevamente. Estas son gente de Angola, personas que vinieron de la Facenda de Angola, estaban también ahí toda una delegación que vinieron. Bueno, acá me detengo nuevamente, ya en Irací, ya comenzó con la obra, la parte femenina, si no me equivoco, Ana María, ¿no? Así es. Me voy a ir un poquito más acá. Ella en Irací entonces, y en el año 1989, la Facenda femenina. Realmente una persona santa, ¿no? Bueno, acá llegamos nosotros en nuestro pasacalle, en la Facenda de la Esperanza. Así que bueno, Formosa, todos presentes, haciendo fuerza por... Estos son hermanos de Kenia, en la Facenda de Kenia, o Mozambique, si no me equivoco. Ahí está nuevamente nuestra, nuestro cartel, de nuestro pasacalle. Formosa presente, ¿no? Esto es dentro de la capilla, y bueno, ahí hay Formoseño, está el hermano Luis, que es de la Lombita, y está a cargo de la Facenda de Coruel, en Bahía Blanca. Y quiere, si Dios quiere, cuando tengamos nuestra facenda, venir a ser, o ser responsable de la facenda aquí, en Formosa, en su deseo, ¿no? Es el hermano Luis, Luján. Esto fue un día que tuvimos en el Quichos, donde tuvimos una charla con todos los de habla hispana, a cargo del Monseñor Aurelio Cun, que es Monseñor de Córdoba. Realmente fue una charla muy linda, donde realmente sacamos la conclusión de que por estos 30 años de Facenda, realmente era un regalo que recibíamos todos y cada una de las personas que estábamos en ese lugar, y era un regalo también para toda la iglesia. Así que hay hermanos de México, de Paraguay, de Uruguay, Argentina, de Guatemala, de México, de Colombia también. Bueno, ahí también están chicos, realmente, bueno, Iván, Manuel, chicos de otra Facenda de Tucumán, de La Rioja, tanto mezclador. Este era un día de misa, es impresionante ver la cantidad de jóvenes acá con hermanos de Paraguay. Bueno, esto fue el día donde, día cultural, donde cada país debería presentar una danza alegórica al país, Argentina ha presentado una chacarera que hoy